Es que la honradez y el trabajo limpio, honesto, que se ve así poco a poco, que es el gran valor ético de la persona, es el que no podemos dejar de mirar. Aquel estudiante que todavía siga pensando que se puede ganar las áreas, engañando al profesor, haciendo fraude, etcétera, etcétera, ese estudiante está out, está salido de foco porque no ha podido entender eso. Usted puede escuchar centenares de conceptos de esos que causan perjuicio, pero usted es el que decide. Ah, no, 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 papá. Si usted quiere meter pareto, meta usted. Pero yo no. Es que yo soy dueño mío. Yo no soy esclavo del vicio. Yo soy dueño mío. Yo soy libre. Ese es el mayor valor ético que debe tener una persona. Y lo van a encontrar también en las universidades. Y aprende a tener fe en el ser supremo, en Dios, en la trascendencia, porque esa persona va a tener fe en muchas otras cosas. Esa es la petición de Abraham Lincoln. Y hay una serie de peticiones que se dan en cuanto a la integralidad. Convénzanse. Convénzanse. De que vale más la pena ser ético que ser antiético. Y no se crean el cuento de que la ética es un relleno. Es un relleno para la persona mediocre. La persona que no quiere superarse. La persona que no quiere trascender. Si vieron la cantidad de estudiantes a los que se les hace reconocimiento. Y saben que es lo que más nos gustó. Que hubo un aumento enorme de estudiantes excelentes. Es la máxima prueba que tienen ustedes en su rendimiento académico. Eso a nosotros que aspiramos a que tengamos un mayor número de personas éticas. Nos da mucha satisfacción y nos da mucha alegría. A ustedes les tiene que dar también esa satisfacción y esa alegría.